De nuevo, está el pan de la Palabra en tu mesa de amor como signo de un amor divino. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo María, Todo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Como preparación a esta Navidad, debemos mirar a María. Ella nos está acompañando toda esta última semana hasta que lleguemos al pesebre de Belén. ¿Y qué actitud tenemos hoy en María? María, lo has captado, ¿verdad? María lleva alegría por donde pasa, lleva alegría por doquier. Ella es un canto de felicidad. ¿Por qué? Porque es feliz en su quehacer. Nosotros a veces pedimos muchas cosas para ser felices. Y resulta que lo que hay que hacer es ser feliz dentro de las muchas cosas. Es decir, dentro de lo que nosotros hacemos y tenemos. María era feliz en su quehacer, en su quehacer humilde, en su quehacer a veces un poco lleno de interrogaciones, en medio de pobreza, en medio de dificultades, mas sin embargo feliz. Feliz porque se sentía como el ave volando, rompiendo el aire, sabiendo que todo es regalo de Dios y que como criatura de Dios es cuidada, es amada siempre. Nos falta sentir ese amor de Dios para ser felices. Quien es feliz, irradia una vida mejor, irradia una vida más bella donde quiera que va. Levanta el ánimo de todos aquellos que están siempre a su alrededor. Pero no hay que confundir felicidad, precisamente, con lo que hoy muchos piensan, que estamos preparando la noche de Navidad, pero vaya, hay que primero comprar el licor y al lado la pólvora y luego unas grandes comilonas y ya tenemos la Navidad. Pues no, pues la verdad que eso no es Navidad. ¿Por qué? Porque todo eso tú lo puedes hacer en tu cumpleaños, en una fiesta o de la madre o de un grado o de no sé qué. Verdad, lo podemos hacer en tantas partes. Y sobre todo que es dañoso, bien sabemos que la pólvora es peligrosísima porque solamente un profesional puede manejarla con acierto. Que el licor es peligroso porque no tenemos el control suficiente para saber entonces hacer nuestro brindis y pare de contar. Por eso entonces Navidad es recibir con alegría a Jesús y saber cantar y orar. Canta, canta, mueve tu lengua para cantar a Dios, para hablarle a Dios. Pero también canta al ritmo de tu corazón, allá en el silencio de tu plegaria y de tu gozo. Y hazlo todo como campana que va por el mundo pregonando, Dios nos ama. Yo soy amado por Dios y yo quiero amar como Dios. El Señor te bendiga en esta Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.